¡Suscríbete! Vamos a comenzar el single player, la campaña Vamos a empezar una nueva Vamos a pasarla en difícil ¡Suscríbete! 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 Command, this is Sky Chief for an AGELS-25 parid east Getting some radar in our parents Looks like an electrical storm early ¡Nos a negative, Sky Chief! Nothing on our side The skies are clear, over Proyecto de demanda debe ser mal funcionado. ETA se despegue a la zona de defensa. Hey Nomad, ¿estás con nosotros? Bien, escucha, señorita. Intel reporta una gran presencia militar en la isla. Tenemos el elemento de sorpresa, así que lo usamos. Los Coreanos no saben que estamos aquí. No se sabe ni qué hagan. ¡Perozca, psico! ¡Atención! Esto es una operación cobertiva. Nosotros trabajos es que se ubicen y evacuemos. No estamos en guerra aquí. No todavía. ¿Qué? ¿Nos sabemos si estos personas aún están viviendo? Eso es lo que estamos aquí para descubrir. Hemos perdido contacto con Dr. Rosenthal hace un mes, cuando el ejército korea se despegó la isla. Dos días hace, nos sacamos un señal de distrés de la investigación de la equipo. Algo está abajo, quiere ser encontrado. Trabajamos el equipo, estamos empezando. Están listos para el Green. Bien, ¡Guerda! ¡Masca en! Una vez que accedemos el flamio, formen en mí. ¡Suscrita en mi marca! Green en 5, 4, 3, 2, 1, 1... Debo decir que estúpido y sensual profe se ve tan joven. Tengo que decirlo. Mira a mamá sin manos. Tengo que necesitas vender algo para comprar todo este muchacho. ¡Nos demás! 50$ dice que este Rosenthal no es la verdadera razón de que estamos aquí. Merle, equipo. Hacemos enfocados. Tenemos un inconexxi We ofcom está siendo movim a la Constitución os Estados Unidos. Mientras son 5x5, estamos de la forma. ¡Munas las asunas en mi comando! ¡Vamos! ¿Qué diablos? ¡Rosino! No me hice bien. Estamos perdidos por el flamio. Mi flamio está volada. Mi flamio está volada. No tengo nada de manera, no hay reserva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, señor! ¿Qué es tu estado? Estoy bien, estoy bien. Pero mi hud está hígado. ¿Qué diablos era eso? No sé. ¿Te has perdido el LZ? ¡Va a la pared! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene algún alguien en el LZ? Los chicos están por todo el lugar. ¡Suscríbete! Psechos. ¡Suscríbete y en el camino! Just asさん. Siempre los... Azdek, I've negative visual noticias, report. Aztec, ¡report! Me, dame! ¡Sude pastillas, y me hagan el mar. Ya reciete á la agua fr gamos, tus patas están en línea. ¿emi para no ver una diagnóstica atreven? Las video pentru a posse se arrote sulfur. Antes de casar. Ok, suanz está observando. te regreses online. Todavía no hay palabra de Aztec. No hay hombre. Encontre con Jessica y voy a ir a la localidad de Aztec. Porque eres parte del grupo Raptor. Eres Nomad. El líder es Prophet. Y entonces te mandan aquí a parte de Sur Corea. A investigar unas estupideces. Y vamos a ver que sucede. Pero algo que me gusta más. Este juego. Que no se encuentra en Crysis 1, ni el 2, ni el 3. Que aquí puedes usar la maximum fuerza. Vamos a llamarla así. Y por ejemplo vamos a ver que hace con esta pinche tortuga. Entonces si me la quito ya no voy a hacer eso. Como que ya se le acabaron los huevos, ¿no? Pero si pongo maximum speed da los putazos más rápidos. Lo siento que esta tortuga tuvo que ser la demostración máximo. Sí, ahora como se darán cuenta soy invisible. Y ellos solo van a ver una pinche tortuga caminando. Una tortuga flotando. Qué pedo. No te dejes golpear en el aire. Bueno, hay que configurar. Bueno, necesariamente no creo que tenga suficiente energía para estar camuflado. Están en el desigilo. Así que me voy a ir a joder a todos. No, solo me descarga mi niño. Adiós, perra. No, solo me descarga. No, solo me descarga mi niño. No, solo me descarga mi niño. Yaumen y ahora sabemos que posiblemente ya sé que era latino o mexicano ¿Has visto eso? ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí quedó Aztec ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es Aztec? ¿Suscríbete aquí? ¡No! ¡No podemos dejar que los koreos se pongan en esa escuta! ¡Suscríbete! ¡Yao Minyeo! Imagínate que el profe se le pase la mano y te haga eso Por accidente de prisionero de vaporizarte Eso sería Yao Minyeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yup! ¿Qué fue eso? ¡Mueve tu trasero, perra! Bueno, ya no me pedo, me largo pfff Dejado Hops No No He No No Pinche clock de mierda ni para lo que me sirves ¿Dónde está el hijo de puta asiático este? ¿Dónde está el hijo de puta? 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 Oh mames, ¿qué es eso? What the fuck, ¿tú qué haces aquí, negra? Oh shit, ¿qué fue? Fue el estúpido sin soles patos Bueno, ya estamos de vuelta y tienes que aprender que no te debes de fiar de esos patos o pollos, no sé Semiacuáticos de playa, vamos a ver ¿Te mamas, cabrón, de todos lados? Oh shit, creo que no fue la mejor idea poner la dificultad alta Mierda, mierda Oh shit, no, perra Fui, el sol me tomó como 5 intentos Fui, lo que es falta de nanoenergía, como... Oh shit Oh shit, no, perra Oh shit, no, perra Oh shit, no, perra Oh shit, no, perra Oh shit, no, narese ¡Suscríbete! 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 ¡No, no te mames! ¡No, no, no! ¡Me había costado un huevo llegar ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡No me pude haber dejado! ¡Suscríbete! ¡No te mames cabrón! ¡Ya me voy a...! ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Sabes qué? ¡Es aquí a la verga ya! Pinche primer capítulo de... Cinco intentos en el mismo lugar ya... ¡Nos vemos hasta ahí! ¡Chao!